Hola y buenas tardes, los jugadores están ahora saliendo al terreno de juego así como el árbitro y sus asistentes, Iñaki Cano me acompaña esta tarde. Buenas tardes y gracias Juan Carlos, es un placer estar aquí en la tribuna de prensa contigo. Aunque nos preciamos de saber de fútbol, es todavía demasiado pronto para afirmar qué equipos de la tabla son los favoritos para el título. ¡Lo hizo fenomenal! Aquí tenemos el primer tanto. A punto de acabar la primera parte. Realmente magnífico. A mí me parece un error grave, Iñaki. Bueno, creo que... La primera parte dejó mucho que desear, pero la segunda mejoró bastante, ¿verdad, Iñaki? No, no, no reaccionaron y estarán decepcionados por eso. Tuvieron tiempo suficiente para intentar al menos empatar y no se aprovecharon de ello. Se acabó el tiempo, así que gracias Iñaki por tus comentarios. Muchas gracias Juan Carlos, fue un buen partido. Y les decimos a todos adiós. Gracias Juan Carlos, fue un buen partido. Gracias por ver el video.